bienvenidos una vez más a momento argento en el día de hoy en el episodio de hoy vamos a estar haciendo una pequeña comparativa una modesta comparativa entre estas dos linternas a batería ambas de 20 volts fíjense que son bastante parecidas no esta es un poquito más oscura es más tirando anaranjado y bueno el clásico color del amarillo y negro obviamente desde igual antes de empezar con esta comparativa les voy a pedir que si les gusta el contenido por favor suscríbanse al canal si no les gusta suscríbanse entonces saben cuando subo vídeo nuevo y me los critican así que de todas maneras suscríbanse y activen la campanita para saber cuando están subiendo los vídeos no bueno así que vamos a poner en práctica la comparativa antes quiero empezar bueno si vamos ya empezaríamos con la comparativa que las cosas que una tiene que la otra no tiene que a simple vista esto no lo había notado cuando hice la reseña de esta no me di cuenta no como que no me llamó la atención es que si bien esta no lo trae pero tiene el espacio para poner el gancho para colgar en la cintura la que los ganchos que traen estos ganchos que algunas herramientas de igual lo traen de serie y esto después te lo venden aparte en algunas que es un gancho tipo 5 dólares un poco salado poco carito de igual podrían esto venir en todas las herramientas es un gancho doblado no tiene no es de de titanio nada así que eso no lo tienen todas las herramientas lo mismo esto algunas herramientas de igual lo traen y otras no el porta este herramienta para tener siempre una herramienta extra acá tener una apuesta y otra acá tampoco lo traen todas eso podría de igual podrían tirarlo ahí para él y lo bueno es que tenés opción para ponerlo de cualquiera de los dos lados esto no sé qué es este este pedacito acá que fíjense que acá tiene como para pasar algo esto puede ser para colgar pasar una cintita y colgarla tener tipo una cinta de seguridad inco se la copió un poquito acá pero les olvidó de ponerle el espacio es el huequito para para que pase la cinta si fuera no porque acá dice patentado pero patentados las vamos a sacar así para que se vean porque está tampoco más alta por la batería y como que están bastante parecidas no esta tiene el cabezal un poco más grande y no sé si esta tiene no de largo los cabezales son iguales pero está se nota que es más gordito el cabezal qué más tiene parecido y bueno todo el resto es igual prácticamente no no hay mucha diferencia digamos bueno el engomado como dije en el vídeo de ésta se siente bastante premium pero tocando las dos juntas es como que de igual tiene un poquito más soft el grip y esta es como más dura la goma no sé cuál será mejor yo supongo que de igual que tiene más tiempo en el mercado debe saber y habrá usado diferentes tipos de gomas a lo largo de los años y de esa manera habrán puesto en los últimos tiempos las mejores digamos no pero si la miran así de frente son bastante parecidas no acá estaba anotando esto no lo había visto cuando hice en la reseña y me doy cuenta ahora que veo la de igual que está como un poquito separada la unión ahí y acá adelante también eso es para que entre polvillo y en la de igual bueno obviamente está todo como más apretado y estoy viendo que está un poquito rajada mi linterna de igual acá sé que se me cayó en el momento ahora vamos a mostrar de cerca lo que vamos a mostrar también que es lo más importante como alumbra cada una vamos a las voy a enfocar de cerca las dos para que las vean bien y después la enfocamos esté alumbrando que es lo que interesa realmente después la estética es subjetiva bien aquí estamos con ambas linternas en detalle fíjense no sé por qué tendrá este este aro ahí la de igual será que es para que el centro sea como más esté marcado fíjense que está el diámetro del cabezal es exactamente igual pero la de igual tiene ahí esa partecita que no deja pasa supongo que no deja pasar la luz y hace un centro como más concentrado no después empezó son muy parecidas ahora las voy a pesar esto se lo copió a walter 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 árvarez de la caja de herramientas a ver si a ponerla así es mejor esta me está marcando 248 gramos 4 y la de igual 270 gramos ya no hay mucha diferencia 269 9 270 gramos es un poquito más pesada es decir tiene un poquito más de material por llamar alguna manera incluso que ésta tiene esto metálico esto es un poco más grande el cabezal de la de igual es un poquito más grande por ahí el peso está ahí pero ésta está como más equilibrada en cuanto al peso ésta tiene como todo el peso acá arriba pero después lo terminas equilibrando con la batería y después en general es prácticamente lo mismo lo que les decía recién se lo enfoco de ahí de cerquita es como que esto no está bien terminado es un pequeño detalle y acá adelante se notaba también un poquito que está como ahí le faltaría este que llegue bien la unión no eso es un detalle no no es nada y fíjense que lo que es el detalle de las herramientas de igual que están bien cerradas no y acá les decía que está como un poquito rota rajada y esto se habrá caído algo le habrá pasado pero se la aguanta sigue alumbrando esta es media en china y tengo otra en mi casa y cuando yo viajaba compraba made in usa que de hecho cuando yo compré ésta me molestó bastante que el vendedor me dijo que era made in usa y me mandó a esta made in china alumbra lo mismo no hay diferencia pero bueno no me mientas no cuesta nada decirme la verdad con respecto a ésta esto es un detalle que de igual podría mejorarlo de hecho la herramienta la multitool trae como unas gomitas acá adentro que sirven para la vibración que la batería no esté vibrando todo el tiempo podrían traerlas está también porque son unas gomitas que se ponen en esos huequitos que están ahí y estoy medio medio sonajero 5 eso lo solucionó muy bien calza muy muy bien la batería calza mejor la batería que le apriete que le hicieron a los tornillos acá bueno y que más nada más los ganchos son prácticamente iguales este tiene por ejemplo este no se traba el gancho fíjense que queda ahí loco y éste tiene una trabita del gancho que bueno no sé para qué puede llegar a servir eso que quede trabado bueno justamente para que no esté girando así en la nada porque ahora esto está como ajustadito porque es nuevo pero con el tiempo se va a aflojar y después va a estar todo el tiempo ahí van boleándose lo que no va a hacer ruido acá lo va a hacer ruido acá este cabezal como les dije es de plástico y este es metálico y nada más creo vamos a ponerlas en funcionamiento bien acá estamos en oscuridad absoluta no tenemos ninguna tengo que buscar un poquito ahí las linternas para para verla vamos a retirar un poquito la cámara para que vean cuál es cuál a ver si se nota bueno la de la izquierda es la incó y la de la derecha es la de igual acá como están juntas no se nota tanto pero yo me puedo dar cuenta que la de igual un detalle que tiene de igual fíjense el movimiento que tiene el cabezal no sé si se nota a ver si se ve lo que estoy haciendo así es como que se mueve mucho y la incó está bien durito yo creo que de igual esto ya lo trae medio de fábrica aunque está un poco floja me parece que capaz que está con el tiempo se me fue aflojando no me acuerdo cómo estaba de nuevo voy a enfocar para arriba que es donde tengo ese chapón de un mismo color ahí tenemos la linterna de igual y aunque vamos a poner la incó yo no sé si ustedes lo pueden percibir pero los centros son prácticamente iguales pasa que justo a ver si puedo zafar el foco son casi iguales lo veo a penitas más chico al centro de la de igual que es lo que le dije que tiene ese aro que tiene adelante cuando lo miro por la cámara parece más grande el centro de la de igual pero mirándolo en directo digamos sin la cámara es más este es más chiquito el de igual así lo enfoco así acá estoy con la incó la levanté un poquito y vamos con la de igual ahora voy a poner a la misma distancia y ahí se puede ver y alumbran muy bien las dos esta es un poquito más brillosa pero creo que yo no sé si no será fíjense que en la de igual es como que el centro como que se ve sucio puede ser un poco al lente también y en esta otra se ve como mucho más limpio el centro si acá las terminando la de igual está un poquito sucia a ver si la limpiamos un poquito pero es mínimo tiene unas cositas ahí a ver que la limpiamos ahora no pero es como raro el centro la de igual y este es como más contundente parece no está bien esta es nueva y ésta tiene varios años de uso o poner uno al lado del otro a ver si se nota creo que ahí se puede notar un poquito la diferencia que está un poquitito más brillosa pero en general alumbran muy bien las dos muy bien hasta aquí entonces esta pequeña comparativa modesta comparativa de estas dos linternas qué sabor me deja y ésta está muy buena está como les dije vale 25 dólares aproximadamente un poquito más dependiendo es el dólar está 2 10 2 20 2 15 bueno más o menos y ésta está el doble o casi el doble las baterías de éstas son más caras en general e incluso los cargadores de esto de esta marca son mucho más caras entonces si vos querés tener una linternita que te dure bastante tiempo la batería porque esto al ser led y esto de litio duran un montón y no querés invertir tanto dinero yo me iría por la inco como dije en el vídeo de la inco yo este botón se lo mejoraría es lo único que le puedo criticar después como les dije el cabezal se siente súper estable no se mueve en la de igual yo no recuerdo pero creo que ya venía así no les quiero mentir es como que el cabezal está medio ahí suelto y el detalle de la batería que se mueve y ésta lo resolvió muy bien que es ello cualquiera sea la elección yo creo que inco se está aportando con sus herramientas y bueno de igual nos tiene acostumbrados a tener cosas de calidad ambas alumbran muy bien tendría que probarlas como dije cuando hice el vídeo de ésta en un campo ver la distancia a ver si si no se pierde la nitidez de la luz a lo largo ésta dice que llega a 170 metros un montón no sé si alguien alguna vez no se fue a cazar y tirar a 50 metros con un 22 con un rifle de caza de un chico calibre chico ya es un montón es lejísimo y si querés tirar a 80 metros no tiene que ser un sniper ya no está complicado porque la bala empieza a caer no qué sé yo esta es mi subjetividad con respecto a estas dos linternas espero que les sirva de algo si alguien está no está decidido y quiere este largarse por ésta está buena se siente bastante premium tiene también la tolerancia al agua el ip 20 está creo que es más tiene un poquito más de tolerancia al agua con respecto a lo que dice de igual no de hecho los taladros y todo eso los los meten dentro del agua lo sacan siguen funcionando sin ningún problema y nada más creo que hasta acá entonces les voy a pedir como siempre que se suscriban al canal que compartan vídeos estoy haciendo algunos short ahí en el tiktok que la verdad que me está siguiendo mucha gente también más mucha gente 500 y pico de suscriptores pero en una semana pasó eso en una semana y media y en youtube me costó bastante conseguir los primeros mil suscriptores si ustedes recuerdan yo iba contándolo así como cuenta gotas no ahora estamos en 2700 que todavía es muy poco para lo que hace más de un año que estoy con esto casi ahora en septiembre van a ser dos años así que por favor suscríbanse no cuesta nada es gratuito y nada más hasta acá entonces les agradezco que hayan visto este vídeo y déjenme los comentarios si quieren ver algo más muchas gracias y